¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta conexión PlayStation. ¿Qué tal, Tony? Muy bien, Víctor. Hemos entrevistado esta semana a Arnie Meyer, además de otras muchas cosas, así que bienvenidos al update semanal. Llega la nueva actualización 3.5 del software a tu PlayStation 4, que te permitirá tener conectada tu PlayStation 4 más que nunca a tus amigos con PlayStation 4. Bueno, decimos lo de que está más conectada que nunca a nuestra PlayStation 4 porque recibirás notificaciones cuando tus amigos estén online, pero podrás unirte directamente al multijugador cuando ellos estén jugando una partida. Además, podrás crear un evento y que ellos se unan a ti, o compartir un grupo en la página de la comunidad y ver cómo se genera tu equipo ahí en directo. Y además, podéis transmitir directamente en Dailymotion en YouTube y en Twitch. Además del 15 al 18 de abril tenéis la beta de Doom disponible en PlayStation 4 de forma gratuita, así que amigos, a echar unos tiros. Y para sacarle partidos, las nuevas features que tiene nuestra PS4, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo la nueva beta exclusiva para PlayStation 4 de Battleborn, que sale del 8 al 12 de abril, podréis disfrutarla esos días y definitivamente el 3 de mayo saldrá el juego completo. Ahí está, recordad chicos que no necesitáis PlayStation Plus para poder disfrutar de esta beta y por supuesto, si no sabéis lo que es Battleborn, tenemos un vídeo que os lo explicamos que es precioso, lo tenéis en el canal y abajo en la descripción. Para los que estuvisteis atentos el domingo, publicamos un vídeo de la Platinum Demo de Final Fantasy XV que tenéis disponible y tiene una invocación exclusiva si jugáis la demo. Si no la jugáis, no podréis utilizarla en el juego final y esta demo no es parte del juego, sino que es una historia aparte. O sea que si la queréis vivir, tenéis que descargaros la demo que es gratuita, gratuita. Tuvita. Tiene que ir a la derecha a la derecha, curva cerrada en el giro a la derecha. Vale Víctor, ¿todo esto por qué? Esto es porque ha salido ya Deep Rally. Ah, salió ayer. Para PlayStation 4. Para PlayStation 4. ¿A qué estás esperando? Trato de comprarlo, Víctor. Trato de comprarlo. Bueno, entre las ofertas de la semana o un juego que gusta mucho en el canal, Plantas contra Zombies Garden Warfare 2, lo tenéis con un 30% de descuento hasta el día 12 de abril. Y además tenemos los DLC Days, que son, atención, descuentos especiales en DLCs, o sea que si es el momento de que le eches la mano a un DLC de estos, por ejemplo, para Mortal Kombat, para Call of Duty, Assassin's Creed, cualquiera de esos juegos, Rocket League, o sea, vamos, o sea, es el momento apropiado porque hasta el día 20 tenéis descuentos especiales en todo ese contenido añadido. Bueno, Tony, vamos a pasar a los juegos del plus de este mes. Tenemos Deep Star, que es un shooter espacial por equipos y con modo multijugador, y también tenemos Zombie, que es otro shooter de horror y supervivencia, así que... O sea, ¿qué estáis esperando para descargar esos juegazos, amigos? Bueno, Tony, ¿y la liga qué? ¿La liga oficial PlayStation? ¿La liga oficial PlayStation, Tony? Bueno, en la liga oficial PlayStation tenemos, atención, un torneo oficial Conexión PlayStation, cuyo requisito mínimo es que tenéis que estar suscritos al canal de Conexión PlayStation y solamente por participar y por compartir tus mejores goles te puedes llevar premios increíbles jugando a Rocket League. Tendremos premio, Víctor, para el mejor gol del torneo. Comparte en Twitter tu mejor gol en el torneo mencionando a la liga oficial PlayStation con el hashtag TorneoConexiónPS y los 10 mejores goles aparecerán en el programa de Conexión PlayStation. Tendrán por aquí, Tony. Un jurado formado por parte del equipo de la liga oficial PlayStation y de Conexión PlayStation, o sea, sé, nosotros, elegirá al mejor. Y si tienes dudas sobre cómo compartir tu gol, consulta el siguiente enlace que tienes en la descripción. Además, Víctor, la liga oficial PlayStation sorteará tres packs de juegos de PlayStation 4 entre todos los participantes que juegan al menos 10 partidos del torneo Conexión PlayStation. Atención, porque el ganador se va a llevar 500 euros y el finalista 200 eurazos. Toda la fase regular y los play-offs son con los 8 mejores jugadores que se enfrentarán a doble eliminación para decidir el ganador. Bueno, si queréis participar, chicos, podéis hacerlo desde ya mismo hasta el día 24 de abril a las 8 de la tarde y los play-offs finales se celebrarán del 25 de abril al 1 de mayo. Así que, hasta el 1 de mayo, no te quites el Rocket League. Es mi cumple. Además, este mes de abril tenemos unas ofertas muy interesantes por si eres de PlayStation Plus con los PlayStation Plus Rewards. Un 20% de descuento en Sony Xperia, un 10% de descuento en vuelos Iberia, 15% de descuento en restaurantes Rips, 30% de descuento en parques temáticos con Ticketmaster, un mes de suscripción digital a marca y un 30% de descuento en el periódico impreso y hasta un 15% de descuento en videojuegos Game. Además, sorteamos un Smartware, un año de Coca-Cola y 10 dorsales para la carrera Pura Sangre que tendrá lugar el próximo sábado 16 de abril. Fantástico. Para consultar estas ofertas, ve a PlayStationPlus.es Hasta aquí el update semanal, chicos. Esperemos que os haya gustado. Recordad, a ver, a partir de ahora vamos a responder la mejor pregunta de la semana aquí en Conexión PlayStation. Así que vete a los comentarios, deja tu pregunta más random que te apetezca y la responderemos en el próximo Conexión PlayStation si es la más original. Y además, Víctor, todos los lunes a las 5 directo aquí en Conexión PlayStation. Así que estad atentos y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.